a que entre en vigor para que empiecen las quejas de los ciudadanos y sobre todo lo complicado que parece este reglamento de tránsito. Hay elementos positivos, pero parecen ser una excepción en el reglamento. Entre ellos, por ejemplo, es que contempla como ejes rectores a los peatones, busca garantizar la seguridad de las personas. En ello, por supuesto, coincidimos, los accidentes viales se han convertido en la principal causa de muerte de personas entre los 15 y los 29 años de edad y además implica que más de 8 mil personas al año sufran lesiones. Otro elemento positivo es que tiene algunos elementos de ordenamiento que son acertados. Por ejemplo, a petición de parte, se podrá solicitar que remitan al corralón los vehículos que no se han movido por más de 15 días y acumulen residuos que generen un foco de infección, malos olores o fauna nociva. ¿Cuántas veces no vemos automóviles o camiones estacionados en la vía pública que pueden estar ahí? Hay incluso años y no pasa nada, nadie se los lleva, los vecinos por más que se quejan, pues no, las autoridades no hacen nada al respecto. Hay medidas, insisto, a favor de los peatones. Tenemos el caso de que, bueno, los automovilistas tendrán que ceder el paso en intersecciones a los peatones, incluso cuando vayan a dar vuelta para incorporarse a otra vía y el conductor que no respete la preferencia de paso a los peatones será percibido verbalmente o en su caso se atendrá a sanciones muy específicas. Qué bueno que se le esté dando prioridad al peatón y, claro, que tenemos que empezar a cambiar toda esta cultura del respeto que hoy desafortunadamente, pues no existe. La dignificación de los policías y la contaminación auditiva, los conductores que no respeten al personal de tránsito utilicen señales obscenas o provoquen ruido excesivo de claxon, también se van a tener algunas sanciones que ahí va a ser un poquillo complicado, ¿por qué? Porque que te digan, no, bueno, tú tocaste el claxon de más, entonces esta sanción va a ser de tanto, ¿no? Bueno, de hecho las sanciones pueden ir entre 699 a 2.098 pesos, claro que nos inquieta, ¿cómo van a determinar que tu sanción es de 699 o de 2.098 pesos? ¿Cuáles van a ser los criterios de los policías para determinar que estás en qué rango estás? Bueno, a ti te voy a cobrar 1.500 pesos, ¿por qué decidiste que van a ser 1.500 pesos? Obviamente todo esto, desafortunadamente, pues va a generar un círculo de corrupción, que es lo que no queremos que ocurra. Quiero además compartirles que esta mañana me acompaña Orlando Anaya, casi maestro porque está estudiando la maestría, y Orlando actualmente, bueno, él fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en una legislatura muy importante porque se impulsó la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, estuvo participando de manera muy activa, una iniciativa impulsada por Acción Nacional, y ahora tiene una asociación civil a favor de los peatones y están haciendo lo necesario para generar esta cultura a favor de los peatones en el Distrito Federal, que hay muchísimo por hacer. El principal problema de este reglamento es que, insisto, fomenta la corrupción y su vínculo con el alza exagerada en las multas. Ustedes recordarán, en la época de Andrés Manuel como jefe de gobierno, las multas eran altas, cambió la estrategia el exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, bajó las multas, hizo todo lo necesario para generar descuentos y que la corrupción disminuyera. Si las multas son bajas, es más probable que el ciudadano diga, prefiero pagar la multa a darle una mordida al policía, pero si las multas son excesivas cuando no se tiene además la cultura y la educación al respecto, porque además todo este tema de cultura vial es educación que tiene que empezar desde nuestros niños, nuestros jóvenes, incluso sería muy interesante tener una materia en concreto sobre movilidad. Es un tema que tiene que evaluar la Secretaría de Educación Pública, porque la movilidad implica generar cultura del respeto al peatón, cultura del respeto al automovilista, al usuario del transporte público, al que va manejando su camión, al que va también manejando un RTP o un microbus. Entonces, es generar conciencia de que entre todos debemos respetarnos. No vamos a dejar de decir que elevar las multas aumenta la corrupción, los incentivos son al revés, pareciera que se está evitando que los ciudadanos paguen multas caras, y bueno, y eso es lo que estamos seguros va a ocurrir. Y desgraciadamente, pues vamos a volver masivamente al arreglo con una mordida, insisto, entre el policía y el infractor. Y no solamente eso, con el bajísimo nivel salarial de los policías del DF, que ronda en promedio entre los 6 mil y 7 mil pesos, el policía raso en la ciudad, desde mis tiempos, cuando fui legisladora local, ganaba 6 mil pesos. Nosotros insistíamos en que el policía tenía que estar mucho mejor pagado, de la mano, con capacitación y muchos otros elementos que hoy desafortunadamente no se tienen. Entonces, con un sueldo de 6 mil pesos, lo único que estás provocando es también, pues, incentivando a mejor entrarle a la mordida y tener tu extra a través de las mordidas. Les pongo un ejemplo. En abril de este año, el gobierno del Estado de México decidió suspender multas de tránsito en diversos municipios para frenar la corrupción descontrolada. Algunos ejemplos del incremento exagerado en las multas es, por ejemplo, la multa por la falta de permiso o licencia de conducir. No hay agüita por ahí. Gracias. La multa por la falta de permiso o licencia de conducir se duplicó de 701 pesos antes en el reglamento y ahora en el nuevo reglamento va de 699 pesos a 1,399 pesos. Entonces, imagínense. La multa por hablar por teléfono celular será ahora cinco veces más alta. De entrada, yo hoy en día nunca he visto que te multen por estar hablando por celular. De hecho, ando mucho en motocicleta y vas viendo que casi todos, me atrevería a decir el 80%, van en el celular, van chateando. Ha habido muchísimos atropellados en bicicleta porque el conductor iba hablando por teléfono. Iba mandándose un mensaje de WhatsApp. Yo les preguntaría cuántos de ustedes se han enterado que alguien se ha multado por hablar por teléfono. Entonces, ¿qué nos preocupa? Primero, que el reglamento no se cumplía desde antes. Y ahora, ¿con qué criterio estás aumentando cinco veces la multa? Ahora va de 1,399 pesos hasta 2,000 pesos por ir hablando por teléfono. De entrada, ¿por qué existe un rango de 1,399 a 2,000 pesos? Porque depende de dónde tengas el teléfono, depende si lo traes a la mano, de si estás chateando con él. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio del policía para definir que el ciudadano, Orlando, tú vas hablando por teléfono, como ahorita, y tu multa es de 2,000 pesos? Oye, ¿por qué no me estás cobrando 1,399 pesos o 1,400 pesos? Entonces, imagínense lo que va a ocurrir con esta multa cinco veces más alta. Otro error es alterar el tema de los límites de velocidad. De por sí, en la Ciudad de México la velocidad promedio cada vez es más baja. En 1990 la velocidad promedio era de 30 kilómetros por hora. Ahora ha disminuido a 13 kilómetros por hora. Bajar los límites de velocidad es la prueba más clara de que este gobierno está viendo el reglamento de tránsito como una mina de oro y más que querer ordenar las vialidades del Distrito Federal y dar coherencia al tema de la movilidad, el gobierno de la ciudad está totalmente volcado a la recaudación de recursos. Por ejemplo, las multas por no respetar los límites de velocidad se han duplicado y en otros casos hasta cuadruplicado. Les pongo un ejemplo, tengo aquí seis. Les voy a plantear, por ejemplo, en vías primarias a 50 kilómetros por hora. Ustedes saben que hay determinadas horas del día que tú puedes ir por el periférico y si vas a 50 kilómetros por hora, bueno, vas domingueando. Y dices, el de adelante va domingueando, va a muy bajo, a muy baja velocidad y esto obviamente te genera mucho más tránsito vehicular, te genera problemas viales. Y les comparto la multa, concretamente vías primarias a 50 kilómetros por hora. Ahora, antes era de 350 hasta 701 pesos y ahora va de 699 a 1,399 pesos. Son las escolares a 20 kilómetros por hora, qué bueno que cuidemos a nuestros niños. Va antes de 350 pesos hasta 701 pesos y ahora de 699 pesos a 1,399 pesos. Aquí el cuestionamiento es, ¿con qué criterio se están aumentando las multas? ¿Bajo qué experiencia a nivel internacional? Y hay que compararnos con países como el nuestro, porque si me dicen, bueno, es que uno cuando va a Estados Unidos cumple con todas las reglas, pues sí, pero desafortunadamente cuando uno está en México no cumple con todas las reglas, porque el Estado de Derecho está muy debilitado y porque hay muchísima corrupción. Bueno, allá ni se te ocurre sacarle unos dólares al policía, porque en ese momento te llevan a la cárcel, ¿me explicó? Bueno, con todo el proceso previo, pero son realidades muy distintas las que se viven en el país vecino o en cualquier otro país de Europa que la realidad que estamos viviendo en nuestro país. La tercera deficiencia de este reglamento es que no se tomó en cuenta a la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, a la Cometravi. Fue creada para contar con los mecanismos y coordinarnos entre Distrito Federal y Estado de México para solucionar incluso los problemas en materia de transporte y vialidad. Yo siempre digo que cuando se generan estas comisiones metropolitanas que son muy positivas, pues desafortunadamente también hay muchos intereses económicos en un Estado y en el otro y por eso no se ponen de acuerdo. Entonces se convierte también en un gran conflicto. Otro punto importante, como lo hemos dicho y lo han señalado también especialistas, el reglamento se ha quedado muy corto con lo que respecta a los ciclistas. Un tema delicado es que en el que los cinco accidentes consecutivos que se dieron en días pasados reflejan el caos que se vive, el enorme riesgo que sufrimos, porque yo también soy ciclista y a veces me vengo al trabajo en bicicleta, reflejan el caos que se vive en la ciudad, el enorme riesgo que quienes buscamos desplazarnos usando medios alternativos tenemos. El número de accidentes ha crecido en 133% al pasar de 89 a 207 accidentes. Tan solo en este año se han registrado 17 muertes. El reglamento no tiene la fuerza en materia de ordenamiento a favor de las ciclistas ni en las obligaciones de estos. No contempla sanciones para quienes no respetan a los peatones, los semáforos ni las banquetas. A veces para el ciclista también resulta mucho más fácil subirse a la banqueta, cosa que es incorrecta. ¿Por qué? Porque está violentando también la tranquilidad del peatón y se han convertido en círculos viciosos que tenemos que atender. La mayor sanción para ciclistas será cuando envistan a un peatón y a petición de este deba ser llevada ante el juez cívico, quien podrá imponer una multa o arresto administrativo hasta de 24 horas. Con todo esto, estamos viendo que el reglamento de tránsito y por eso la urgencia de tener esta conferencia de prensa, este reglamento de tránsito que pretende aplicar el gobierno del Distrito Federal resulta un completo error, no apuesta al orden, es la llave para abrir la puerta a la corrupción y el desorden. Vamos a presentar en este Senado de la República un punto de acuerdo para exigir al jefe de gobierno que suspenda la entrada en vigor del reglamento de tránsito hasta que corrija los graves errores que se tienen. Se vale equivocarte cuando estás construyendo el reglamento, pero no se vale equivocarte haciendo que el reglamento entre en vigor con todas estas inconsistencias y sin una explicación clara, por ejemplo, de por qué al aumento de las multas. Vamos a exigir también que una vez que lo corrija, lo someta a consulta ciudadana para que los capitalinos lo conozcamos, se escuche la voz, no queremos un reglamento a capricho del jefe de gobierno, un reglamento que solamente esté recaudando en lugar de estar pensando en cambiar la cultura, el chip sobre movilidad en la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad, antes de pensar en sanciones, debería estar trabajando en mejorar la calidad de vida de los policías, en dignificar su labor y vamos a seguir insistiendo en ello. No pueden seguir teniendo esos sueldos y no pueden seguir teniendo tan pocas oportunidades para estar capacitándose constantemente e incluso estar haciendo deporte. Vemos a nuestros policías gorditos, ¿por qué? Porque no los ponen a régimen y les ayudan a tener una mejor alimentación y son muchos temas, muchos temas, y aquí no estoy echándole el nombre indirecto a nadie, muchos temas que debiera estar revisando el gobierno de la ciudad, pelar por la salud, la salud de nuestros policías, si tenemos nosotros policías fuertes, pues van a generar una imagen completamente distinta de cara al ciudadano. También es importante que los policías que hagan bien su trabajo sean bien remunerados, quienes no también sean dados de baja o cambiados de actividad. Vamos a proponer la creación de un programa por parte de la Contraloría del Distrito Federal dirigido a la ciudadanía por medio del cual se puedan denunciar los abusos de agentes de tránsito ante multas indebidas. Hoy, por ejemplo, el sistema de grúas sigue siendo un negociazo que no está sometido a controles ni a transparencia. Si ustedes han tenido contacto con una grúa en la ciudad, te tratan fatal como ciudadano cuando les estás reclamando y te llevaste mi coche de manera injusta, o también ocurre con los que colocan las arañas de estaba yo aquí a punto de subirme y tú lo atrapaste y yo creo que todos hemos pasado por una experiencia de este tipo o hemos tenido algún familiar o amigo que ha sufrido alguna mala experiencia. Por último, exigimos que se implemente una campaña para dar a conocer el contenido del reglamento antes de su entrada en vigor. Hoy, por ejemplo, no se sabe que a partir del 16 de enero de 2016 todos los vehículos deberán contar con un seguro vehicular que cubra por lo menos daños a terceros. Entonces, son muchos temas que no tienen los ciudadanos que va a afectar a su bolsillo y claro que si lo piensa uno a mediano plazo o a largo plazo es positivo, tenemos que generar también esta cultura sobre la movilidad, pero también el gobierno tiene que hacer su parte porque el ciudadano, el capitalino, ha optado por adquirir un coche aunque sea en drogue, en lugar de optar por mejor dejo el coche en casa o vendo mi coche y solamente uso el transporte público. No contar con seguro, la multa será de 20 a 40 la multa será de 699 pesos hasta 2.798 pesos. Bueno, estos son algunos de los temas que queríamos compartirles a ustedes esta exigencia al jefe de gobierno para que suspenda la entrada en vigor del reglamento de tránsito hasta que corrija los errores graves de este reglamento. Y ahora cedería no solo la palabra a Orlando Anaya. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, senadora, por la invitación a esta conferencia de prensa. Primero decirles que después de concluir mi periodo en la Asamblea Legislativa como diputada local me ha dado la tarea de trabajar de la mano de un grupo de jóvenes precisamente en todo el tema de la movilidad pero específicamente en el asunto que tiene que ver con la protección y la dignificación de los peatones en la ciudad. Vemos que los peatones somos la gente más vulnerable de esta ciudad una ciudad dominada por los transportistas de carga por los operadores del transporte público y por supuesto también por los automovilistas. Y en este proceso de renovación o de creación de un nuevo reglamento de tránsito pues sí vemos una serie de vicios que lejos de beneficiar a la ciudad en términos de orden creo que va a detonar en primer lugar un proceso de corrupción bastante grave más grave de lo que hoy existe y para ello hay una serie de datos que me gustaría compartirles y compromisos que asumió el gobierno del DF cuando decidió cambiar el reglamento de tránsito que no se han cumplido hasta la fecha. Y que eso hace viable la propuesta de la senadora Gómez del Campo de solicitar la suspensión de la entrada en vigor dado que no se han cumplido estos compromisos además de someterlo a una revisión a conciencia y sobre todo de integrar la participación de algunas organizaciones civiles de grupos, de ciudadanos organizados en el tema también de las bicicletas y motocicletas que son después de los peatones los más afectados en todo este caos que vive la ciudad. En primer lugar, me gustaría comentar que la falta de operación del actual reglamento de tránsito también nos deja una puerta de entrada a la corrupción ya lo hemos visto siempre el policía les pide la mordida a pesar de que hay patrullas que tienen cámaras pero esto no inhibe que pidan alguna dádiva al peatón o al conductor de un vehículo por eso nos parece importante que la labor de los policías sea redignificada desde el salario hasta la propia capacitación que deben de tener para el trato que deben dar al peatón y a los ciclistas. Por otro lado, también si se revisa a detalle el nuevo reglamento esto de las multas elevadas de la falta de conciencia de revisar cuáles propuestas son viables y cuáles no vemos que da entrada a un proceso de corrupción bastante grave que vemos hoy en día con el actual reglamento y que el nuevo reglamento ni siquiera cambia este proceso que ya es muy observado por la sociedad civil y también por algunos legisladores a nivel federal. En segundo lugar, también la desinformación que existe del nuevo reglamento eso hace que el gobierno se tenga que detener en la entrada en vigor porque hubo un compromiso que asumió cuando se aprobó este reglamento cuando anunciaron la entrada en vigor de este reglamento y era desarrollar unas campañas agresivas en medios de comunicación para poder informar a la sociedad de cuáles iban a ser las nuevas obligaciones en materia de reglamento de tránsito. Esto no ha sucedido han sido campañas muy pobres que la gran mayoría de los ciudadanos no sabemos a ciencia cierta cuáles son nuestras nuevas obligaciones por ello esta es una causa una razón más para que esto se tenga que frenar hasta que se programe de una manera ordenada cuál debe ser el proceso de revisión en primer lugar y en segundo lugar de informar a la gente de cuáles son sus nuevas obligaciones en materia del reglamento de tránsito. Por otro lado nos parece que si bien se consideran algunos puntos importantes para proteger a los peatones y a los ciclistas hay temas que quedan pues prácticamente sin tomarse en cuenta y entre ellos me refiero al riesgo que corren los peatones en los cruceros de la ciudad. Si tomamos en cuenta solamente los cruceros más conflictivos de la ciudad podemos ver y también con datos de la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes del gobierno federal que se registran a diario cerca de 60 accidentes en estos 15 cruceros peligrosos catalogados como peligrosos en el Distrito Federal. De estos 50 accidentes que se registran el 40% de ellos le ocurre a personas en condición vulnerable y a qué me refiero con personas en condición vulnerable a mujeres embarazadas adultos mayores a niños a mujeres que transportan a sus hijos en algún vehículo como Carriolas entre otros. El 15% a personas que tienen alguna discapacidad y el 30% de estos accidentes le ocurre a hombres y mujeres mayores de 25 años. Esto solo ocurre estas cifras solo es de los cruceros más peligrosos. Si tomamos en cuenta la totalidad de los cruceros de la ciudad las cifras son alarmantes. Además de los accidentes que se han registrado en los últimos días a ciclistas vemos que el actual reglamento y el nuevo reglamento van a ser inoperantes en esta situación porque no hay condiciones reales para que los policías puedan hacer su trabajo detrás por la desinformación y en segundo lugar por la corrupción que se puede dar al respecto. Por eso nosotros desde la sociedad civil hacemos un llamado a los legisladores y al gobierno de la ciudad a que revisen este reglamento. No estamos en contra de nuevas reglas sin embargo sí queremos que un nuevo reglamento dote de orden a la ciudad que hoy no tiene que hoy se vive un caos grave y que las personas más vulnerables desgraciadamente son los peatones. En segundo lugar los ciclistas y por supuesto también las personas que conducen a una motocicleta en la ciudad por mi parte es cierto. Muy bien. Tenemos una pregunta de buenas noches de reforma. Adelante. Buenas tardes. Primero para las... Bueno, tengo algunas cuestiones y primero para las senadoras se nos puede explicar cuándo estarían presentando este punto de acuerdo y cuál es el proceso que deberá seguir para que salga el exhorto desde el Senado a la jefatura de gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado es preguntarle si en este punto de acuerdo en este exhorto estaría usted incluyendo al Estado de México que al parecer no quiso homologarse con el reglamento de tránsito de la ciudad para que el reglamento sea de carácter metropolitano. En otro... Otra cuestión también es si usted tiene datos o tiene noticia de cuánto se recauda en la ciudad por multas y a cuánto estaría ascendiendo este recaudo con el aumento de las multas que nos platicó. Y para el exdiputado Anaya preguntarle si todos estos cuestionamientos todas esas observaciones las realizó mientras era usted legislador en la Asamblea Legislativa mientras se hacía la discusión tanto de la ley de movilidad como del reglamento de tránsito y si lo hizo si nos puede contar qué pasó ¿pasaron la planadora o qué fue lo que pasó en la Asamblea? Muy bien. Por supuesto que la intención es presentar el punto de acuerdo ya que se pueda presentar incluso el día de mañana en donde estaremos exigiendo al jefe de gobierno que se suspenda la entrada en vigor del reglamento de tránsito hasta que corrija los errores graves que tiene este reglamento y también un tema crucial es que insisto no ha habido una explicación de por qué al aumento de las multas y que te demuestre además que con el aumento a las multas las cosas van a cambiar entonces esto me parece fundamental ya decía hace un momento Orlando nos comentaba bueno de la parte de la Asamblea Legislativa tú ahorita lo dices pero yo creo que el reglamento insisto no estaba pues discutiéndose en ese momento cuando se discutía la ley de movilidad como tal y claro que el reglamento debiera tener carácter metropolitano me parece sumamente delicado que las multas sean distintas en el Estado de México con el Distrito Federal y que además un automovilista del Estado de México se tenga que acatar y aprender dos reglamentos el del Estado de México y el del Distrito Federal entonces ha sido un tema que desde el PAN siempre hemos insistido desde lo más básico el banderazo de los taxis que es distinto en el Estado de México al a la Ciudad de México entonces yo sí creo que tenemos que hacer también ese exhorto al Estado de México para insisto que se discuta el tema y así hoy hablamos del reglamento de tránsito pero hay muchos otros temas que debiéramos y lo insistíamos de manera fuerte en la reforma política que debiéramos tener una visión metropolitana no temas que tienen que ver con el agua con la basura con el transporte público con las tarifas cosa que al día de hoy no se ha hecho porque no se ponen de acuerdo aunque existan insisto las comisiones para hacer esto entonces se violenta todo porque ni siquiera se les hace caso a estas comisiones que yo me pregunto pues para qué existe la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad la Cometravi cuál es la función de la Cometravi aconsejar decir dar los tips o qué está haciendo la Cometravi y por qué no fue tomada en cuenta para la realización de un reglamento que no debiera ser un reglamento de la Ciudad de México sino sino